Este fin de semana, Sigüenza bailó al ritmo de la música folk en la celebración de la octava edición de su festival Segontia, un espectáculo que se ha convertido en todo un referente de la música tradicional de la provincia y en una cita ineludible para todos los amantes del género. Tradición al hoguera, rosquillas, certamen de dulzaina y tamboril y por último el festival Segontia Folk, un broche de oro con la música tradicional como protagonista con el que Sigüenza puso punto y final a sus fiestas patronales de invierno.